Sí, gracias a Dios tenemos un grupo de gente que trabaja en las divisiones juveniles y la Escolita de Fútbol Nuestro que es muy bueno y nos está dando mucho fruto, ¿no? ¿Cómo es eso de formar a un chico, llevarlo? Muchas veces que vuelva frustrado, muchas veces que no sea lo que espera y muchas veces que quede. Sí, sí, el fútbol es más frustración que logros, en realidad son pocos los que llegan. Pero bueno, el tema es que lo entienda la familia, que lo entiendan los profes que están trabajando con los chicos, que lo entiendan los chicos fundamentalmente, porque la ilusión de todo chico es llegar, pero bueno, hay veces que se puede, hay veces que no, hay veces que tienen las condiciones y no se le dan y hay veces que no tienen tantas condiciones y llegan igual. Nosotros tenemos un grupo que encabeza Federico Villani en Escolita de Fútbol, con Sebastián Olmo, Alexis Morales, Fabián Villalba, que están trabajando bien, están trabajando muy bien ellos. Por ahí no se ven tanto los resultados a nivel futbolístico, de triunfo, pero a nivel chico, parte psicológica, digamos, grupo y esas cosas, formación, digamos, del chico, se trabaja muy bien. Y después tenemos a Tucci Mangini, coordinador en divisiones inferiores, Iván Damonte, Iván Damonte, que fue una buena adquisición, digamos, para el grupo, una persona, un chico muy aplicado, que sabe mucho de fútbol y sabe interpretar, que los chicos lo entiendan, el fútbol que quiere jugar. Y bueno, Federico Villani también que nos ayuda en la sexta división y Eduardo Mastronardo, que es un colaborador también que está ahí. ¿Cómo es eso de llevar a un pibe, formarlo, darle un poco de apoyo en el sentido, mirá, quedaste en la primera instancia, pero nos dijeron que te hace falta crecer en esto, desarrollarte en esto, y después que empieza a viajar semanalmente, una o dos veces, como en todos los clubes está pasando, y tratar de sostenerlo, porque el chico entrena acá, pero juega allá. Exactamente, bueno, nosotros tenemos la suerte de tener, bueno, ya consagrado, digamos, a Meli, Chávez y Nereo, después tenemos a Joaquín Bésega, Tomás Gravano y Chico Aliata en Dublas, también está Baez y Arsanto, Gino Arsanto. Son cinco chicos que, bueno, que a lo mejor uno dice, están acá en Dublas, sí, bárbaro, pero yo lo veo a nivel de formación física, personal del chico, cómo desempeñarse, porque prácticamente viven solos, van y vienen, pero se manejan solos, sin los papás, sin los mamás, crecen muchísimo. Yo tendría que traer cualquiera de los chicos acá y todos están súper contentos. Y bueno, eso mismo es lo que tratamos de hacer nosotros al momento de tener los chicos en el entrenamiento, de que no sea solamente futbolístico, que sea un poco, no sé si es lo que le falta en la casa, la palabra, pero ser una parte más de la casa con el chico, dándole otros valores a nivel futbolístico.